No se quiten, no tienen por qué quitarse, no se quiten, nadie me va a quitar de aquí, no nos toquen, buenos días, no nos toquen porque no me voy a quitar, no la toques, no la toques, no la toques, no la toques, entran los derechos humanos, no, estamos en una vía pública, ¿por qué nos vas a quitar? Bueno, pues háganse para allá. Pero no nos los venimos a retirar de aquí, es su derecho a manifestarse. Bueno, pues díganle a estos hombres que se quiten de aquí, que se quiten de aquí, que se quiten, porque aquí está derechos humanos, así como no podemos agarrar al asesino de mi hija si no, quítense de aquí, ¿por qué? ¿Por qué no buscaron a mi hija? ¿Dónde está Granados? Entréguenmelo, entréguenmelo. Vienen todo el montón y cómo no fueron a buscar a Leslie y a buscar al asesino, si saben, lo tenían enfrente. Permítame, ahí lo tuvieron sentado. La entiendo, por eso le digo, díganme sus demandas, mire, por lo pronto traigo la solicitud, me informaron que se le hizo la solicitud para lo de la ficha roja a Estados Unidos. Mañana se tiene cita con el FBI para tratar ese tema. Tráigame una hoja para firmarla y que usted firme la delante a todos los medios. No, 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 traigo la copia de la solicitud que se hizo ya a la Interpol, señora, mire, aquí está, eso, no, este trámite, este trámite lo hizo. Mire, ¿sabe una cosa? Yo no voy a hablar con usted si ellos no se quitan de aquí, órale, vámonos, vámonos, no, a mí no me vas a venir a intimidar aquí, ¿por qué no fuiste a buscar a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué la mantengas al asesino? Bueno, váyase de aquí, váyase de aquí, él no tiene la culpa, él no tiene la culpa, me están ayudando. Somos la voz de mi hija, la mía no, la mía está en una tumba, quiero que se vayan todos, que vinieron a echarme miedo, no me van a echar miedo, llévanme, órale. Bueno, pide que la carpeta regrese a Matamoros, que vengan por usted mañana para ir por todos y la entreguen. Que lo busquen ya, que lo empiecen, que ya lo busquen, que ven con el paradero, que me lo entreguen, que lo entreguen a Fiscalía. Que salga la oficia de recompensa de búsqueda. Que se gire la orden de aprehensión en contra de Rodolfo Pérez Villanueva, que es el cómplice, y que el juez automáticamente le dé para adelante. ¿Por qué llegaron a este momento al bloquear los accesos a los puentes internacionales? Porque Fiscalía no nos ha resuelto nada, nada más nos dan largas, pasaron la carpeta de mi hija a Victoria, y no han encontrado al asesino. No lo han buscado, porque no lo quieren buscar. Pues ya se giró una orden de aprehensión, pero nosotros pedimos un boletín de búsqueda con rescate, y nos dijeron, con recompensa, perdón, y nos dijeron que sí, que sí lo iban a hacer, que sí lo iban a hacer, y así nos tienen. Ya van tres veces que voy a Victoria, tres veces que voy a Victoria, y pues hay personas que no merecen estar ahí. La licenciada Elda Abriones, que es la encargada de la carpeta de mi hija, se estaba durmiendo cuando yo le estaba diciendo sobre el feminicidio de mi hija. Yo estuve quieta, porque me dijeron que, pues sí, como tiene una orden de aprehensión, que no se le avisara, pero pues, ya tiene amparo. Desde un principio están amparados. ¿Por qué están amparados? Porque son culpables. Una persona que no debe nada, que no, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a amparar? Si tú no debes nada. Al contrario, debería de colaborar con nosotros, encontrar, sí, él realmente no es el asesino, pero él es el asesino de mi hija. ¿Hasta dónde piensa usted llegar? Hasta lo último, nadie me va a detener, porque es mi hija, es mi hija, mi hija ya no está, pero aquí estoy yo, yo soy la voz de ella, aquí voy a estar. Y si no hacen caso, voy a cerrar el otro puente, para que le duela a México y a Estados Unidos. El papá de Leslie está impidiendo que avancen por esta lateral, hacia el puente de los tomates. Hay gente que está molesta porque no ha podido cruzar hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues sí ha habido ahí confrontación entre ciudadanos que están molestos por esta situación. Ellos únicamente están exigiendo justicia y están pidiendo que las autoridades esclarezcan este feminicidio. Pero refiere que no se van a mover de aquí hasta que venga personal de allá de ustedes de Penán para que vayan por toda la carpeta y la regresen aquí a Matamoros. Y aquí se va a esperar mientras no se van a mover. Me dice la licenciada Julieta que ella se compromete que el expediente llegue aquí a Fiscalía el día de hoy, que si se pueden mover allá a Fiscalía. No, no nos vamos a mover hasta aquí, hasta que me traigan aquí y la ficha y la ficha de búsqueda. Eso es lo que quiero. Ok, aquí los esperamos. En el expediente, pero como hay muchos indicios, pues obviamente que tienen que trabajar. Aquí nos esperamos, aquí nos vamos a esperar. Y que llegando a la Fiscalía le mandan a hablar a usted para que entonces acude para que vea que sigue. Yo voy, aquí se quedan los demás. Se viene con la solicitud de la ficha roja. Ok, perfecto. Pero dígame, licenciada, ¿qué conoce si la Karen Quintanilla me dijo que no sabía hacer una ficha roja? Dígame usted, si la licenciada Elda Abriones estaba durmiendo cuando yo le estaba diciendo que mi hija me la mataron. Me la mató un desgraciado perro, que lo dejaron ahí, iba rasguñado. Y el agente de Granados lo dejó ir porque se vendió. No es justo, no es justo, no está mi hija, pero aquí estoy yo. Así que se pongan la marina, que se pongan lo que quieran a trabajar, a buscarlo. Porque tienen todo para encontrarlo, para rastrear. ¿No lo hacen? ¿Por qué no quieren? Llegaron amedrentando, no, 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 ¿por qué no van y sacan a los papás de Rodolfo? ¿Para qué hable el cómplice? Vayan y sáquenlos a ellos, porque nosotros que somos los padres, las víctimas. ¿Qué va a suceder en este caso si mañana no hay una respuesta? Aquí nos quedamos y cierro el otro puente. Avisados están, porque a la fiscal Julieta le avisé y le dije lo que iba a hacer. No me hizo caso, adelante, cierro el otro puente mañana, cierro los sitios y carreteras. ¿Tiene elementos que se estaban riendo cuando ustedes estaban hablando? Sí, se burlan, sí se burlan porque no saben lo que es perder un hijo, no saben. Realmente no se los deseo, porque es lo peor del mundo.